Es verdad que ahora nunca va a estar en Hattery Ay, 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 ay Este es mi equivo Sí, hombre, ojalá que no falle el Play Rough Mimik como sufre de fallar el Play Rough Y todos los Pokémones de Brian son él La mongos La mongos Que sí pudo Ok ¿Qué fue eso? Una música extraña ahí de fondo ¿Qué cosa fue eso? ¿Eso fue Chucho? Está raro eso ¿Eso fue Chucho? Quemaron el amor La mongos Es mongos Leas mongos Por una suicida. Bye-bye, Cleavon. Bye-bye. 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 Contra, me voy a coger una llamada y ya pegaron un crítico aquí. Chach. En la mama me dieron a mí. Está aquí ya ves que el y que no lo saque por lo sol nada, pisa. Voy a ir y va a ir y va a ir. Y voy a ir y va. Gracias. 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 No, no, mamé yo. La tormenta me mató, diablo. Oh, no, se acabó ahí mismo, wow. Oh, my God, hay esperanza. Demonios. Abraham, Abraham. Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Se aguantó como un hombre, Sebastcal. Wow. Qué locura, bro. No me gustan los Excalibur, que no soy mucho el que pongo. ¡Valvaro! ¡Lo tumbó! Se aguantó como un hombre, en verdad. Pero, ¿cómo? Excalibur aguantó esa vaina. Es que el fuego no le da súper efectivo, eh. Yo sé que no le da súper efectivo, pero como quiera. La jugada ya era Tera Blas. Pero quería seguirme gustando los stats, en verdad, fue malo mío. No sé cómo lo llevaba ahí. Pero aún neutral, eso estaba a los tres. Dios mío, ¿cómo aguantó eso? A mí se tuvo que haber sido el rol más abajo. ¿Puedo volver a Bryan aquí en verdad? Creo que salí de ese backscalibur. Hay bobo aquí Feo, feo Barras Hay un bobo Está muy fuerte No, tengo que entregarlo en verdad Ay, aguantó No, joda, loco Ay, coño No me mató No me mató No me mató Cómo aguantó ese Vax Qué hombre Álvaro, pero tú no tenías Qué diablo Sí, fue mala mía Era Erco y de ahí lo mataban Diablo, qué mierda Dios mío Qué mierda Yo puse el Vaxchanger Si me une a lo que me lo te puse A lo que me lo te puse A lo que me lo puse Ay, diablo Ya puse de huevo Ese mismo Ike entregado Y este maldito Erco ahí de ahora Fuck Bueno, también a Abraham Porque si te tiras a estar hablando Eso no hubiera sobre mí No, claro, claro Mérito a Abraham, claro que sí Qué mierda Coño Dios mío El radio que Barrasco se lo llevaba Ahí, eso es lo que tiene Muy buena defensa Porque me aguantó Sí, física sí Un ataque de fuego En 2.5 Subía Sí, sí Tiene vida Y buena defensa física Pero la especial es una mierda En verdad No es la gran cosa Por eso fue que Déjame verlo No tiene buena defensa especial O sea ¿Cómo qué carajo? Eso me dio No, yo no estoy entendiendo Es un bobo Es un bobo en verdad Demonios, loco Wow, ahí yo puse otro huevo Qué pique, diablo Coño, qué pique Fuck, bro Qué pique Tengo en mi interior Qué épica Coño, qué rascuida Tú pudiste haber hecho mucho más En esta vaina Oye, crítico Devolviendo al crítico No, 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 no Vuelve al crítico No, no, no Simplemente el cambio de... del Nick Nick. Sí, pero ¿por qué? Ni idea. Es una buena habilidad que evita un flincheo que tiene el nombre de Tinto, que evita un crítico que tiene el nombre de Tinto también. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo entiendo que es por... por... el concepto de Cinder, es que un futbolista liberó... liberó... O sea, por ejemplo, yo creo que está... Paral Armor y Shell Armor, los dos hacen la misma vaina. ¿Tú evitan crítico? Sí, sí. aquí hay un nyan... No, esoантlo... Sí, sí. Sí, sí. Ups, bro. Ah, yo perdí ya Yo perdí ya Yo perdí, yo perdí, yo perdí Yo perdí, yo perdí Durísimo que perdí Pero feo que perdí Aunque me lo hubiera matado Aunque tuviera sido un critical El Pelipper Con el Sash Lo iba a aguantar Ah, porque es verdad que tú siempre Tienes un Sash en el Pelipper Oye perdí ya, realmente Está bobo esto Mierda, mi No calculé eso No calculé eso No calculé eso Oh my God, bro Oh, te despertaste No calculé esa vaina, bro Te despertaste Te despertaste, hipado Fueron Par de huevos bacanos Es Era Era el momento Ya venía Ya venía De esa manera Shit Ok, entonces Un pa-pa-pa Mj 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 Tú puedes ganar todavía aquí Mj 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 ¿Pero qué? Dios mío, ese cambio de bien. Tengo que tomarlo bien en cuenta, Dios mío. Dios mío, no era esa la jugada. Era... Pero nada, nada se puede hacer. Vamos allá. Bueno, hijo. no me quito la lluvia 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 no me quito la lluvia